¿Qué es lo que ha ocurrido hoy en el partido? ¿Qué es lo que ha ocurrido hoy en el partido? No podemos aflojar, creo que la parte del día a día de trabajo lo están haciendo muy bien y creo que eso va a ser el reflejo de que en un momento tenemos que conseguir jugar buenos partidos y conseguir puntos. Sí, sí, como decís, creo que lo que nosotros estamos valorando es tener menos margen de error de la parte individual. Creo que el equipo en conjunto ha sido muy competitivo con equipos duros, pero creo que tuvimos en tres partidos seis goles y no hemos conseguido puntos, digamos. Entonces, tenemos que tener más equilibrio de defendernos mucho mejor que lo que estamos trabajando, porque ofensivamente estamos generando, no solo este partido, sino en los demás partidos generamos también bastantes opciones de gol. Entonces, bueno, es buscar ese equilibrio y lo que vemos nosotros es tener ese menos margen de rol para que no nos puedan convertir y tratar de empezar a buscar mantener el arco cero porque sabemos que generamos opciones de gol. Sí, 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 creo que bueno, como dije al principio, el no haber conseguido el resultado es la molestia que todos tenemos, pero también es el cómo, el cómo se desarrolló el partido. Vos podés perder un partido y no tuviste actitud, no generaste fútbol, te superaron en todos los aspectos, es un tema, pero el partido de hoy fue muy competitivo, fue de ida y vuelta, fue de buen juego de parte de los dos en muchos momentos del partido. También contra un gran rival, con muy buenos técnicos, bien dirigido por Roberto, por Robert. Entonces, creo que ese es el camino a seguir y el no bajar los brazos. Creo que este equipo, a pesar de que a lo mejor lo han golpeado duro en situaciones de goles, sigue yendo otra vez y se sigue reponiendo y creo que eso es lo que queremos generar. Tener esa garra, tener ese sello, digamos, y como lo comenté, creo que nosotros también tenemos que seguir trabajando para tener menos mergen de error, tener más equilibrio, defendernos mejor, porque realmente ofensivamente el equipo ha generado bastantes opciones de gol. Mira, yo creo que el tema está, que ellos están conscientes, que vamos por buen camino y que en el día a día, la verdad que tengo que felicitar a los jugadores, independientemente de que no hemos conseguido puntos, han trabajado muy duro, han trabajado muy bien y creo que también se ha notado ese cambio en cada partido. Entonces, nuevamente, con el tema anímico, con el tema mental, con el tema del día a día de trabajo, con el tema táctico, técnico, entonces creo que es una parte integral de seguir insistiendo en lo que estamos haciendo, que creo que vamos por buen camino y que tenemos que conseguir esos frutos por haber trabajado día a día duro para poder salir a la situación donde estamos. Nosotros buscamos una competencia interna día a día fuerte, que se compita por un lugar, que se gane un lugar el jugador y todos lo están haciendo de buena manera, en caso especial, no hablo mucho de la parte individual, sino siempre hablo del equipo en sí, pero bueno, Beto creo que viene trabajando bien, es un jugador que tiene talento como todos sus compañeros también, y bueno, después tengo que tomar decisiones para estrategia partido, o para si tengo que modificar por alguna situación, porque realmente todos están trabajando de muy buena forma y se están exigiendo día a día para poder ganar su lugar. Mira, no es de que me convence una dupla, es que nosotros trabajamos el día a día y valoramos que era lo mejor para el partido, igual no tenemos tanto tiempo para ver si puede jugar uno o puede jugar otro, ellos están trabajando todos fuertes, no solo en la delantera, sino en todos los puestos, tanto defensiva como arquero, como medio, y valoramos eso, valoramos que era lo mejor para arrancar, y nosotros decimos en este caso que arranque Sansores y Ormenio en este caso, pero también Cavallini lo hizo bien, Martín Barragan también, entonces, si estamos hablando de la parte ofensiva, entonces vamos a seguir trabajando por ese camino, porque realmente hemos concretado 6 goles y hemos generado bastante opción de gol, entonces, seguir por esa línea, como digo, creo que hay que tener más equilibrio y defendernos un poco mejor. No, mira, creo que hemos sido muy competitivos, creo que hay detalles, claro que sí, y bueno, buscaremos seguir potenciando lo que estamos haciendo bien y buscando la mejora en los detalles que realmente estamos observando, sobre todo en el tema defensivo, que no es la defensa en sí, el equipo tiene que defender a los 11 jugadores, entonces, es una cuestión de conjunto, de equipo, de comprometernos un poco más en esa parte, estar más enfocado, a lo mejor más concentrado, y tener menos margen de detalles de error. Gracias, también. ¿Ya? ¿Norte? ¿No? ¿Listo? Bueno, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.